Seguimos en esta tercera hora, camino de la tertulia, de la República de los Tontos y de la Resistencia de Rosa Díez, y luego viene Daniel Portero, de la Asociación Dignidad y Justicia, que nos va a hablar de algo que hemos tratado ya anteriormente. No solamente hay 400 crímenes etarras en juzgar, hay 60 que no han prescrito, 60 crímenes que habría que investigar ya. Y por supuesto Marrasca, no fue ni a darle el pésame a la familia en Lardero, del niño asesinado, según sabemos, porque lo ha publicado el Ministerio del Interior, presumiendo de que ha bajado más que nunca la criminalidad, que pregunta en Lardero cómo baja la criminalidad, soltando a los asesinos. Es que es un gobierno que le van los criminales, le gusta el delito, le gusta, no es que le parezca mal, le parece bien, porque es una rebelión contra la sociedad, etcétera, etcétera. Bueno, pero hoy es el día de Sor Ángela de la Cruz, Santa Sor Ángela de la Cruz, así que felicidades a todas las del club que celebren hoy su onomástica. Y si hay alguien que se llama Dom Nino, con más motivos, le mando un libro dedicado, porque alguien que se llama Dom Nino y lo lleva con dignidad, bueno, merece todo nuestro precio. ¿Cómo está el tiempo? Muy parecido a lo de ayer, salvo la nieve, que naturalmente va bajando ya por el sistema ibérico, lo que dijimos, primero los Pirineos, después el Cantábrico, y después ya va bajando por el sistema ibérico, pues ayer estaba en Soria, mañana está en Teruel y en Cuenca. ¿Por qué? Porque es así, siempre ha sido así, el famoso cambio climático no cambia absolutamente nada. A partir de mil metros va a nevar hoy, o sea, en todas partes. En Madrid no vamos a pasar de 11 grados, exactamente igual que ayer. La máxima nacional, otra vez las dos capitales canarias, un grado menos que ayer, ayer era 25, hoy 24 grados. Y la mínima, bueno, pues ayer eran 3 bajo cero, hoy 2 bajo cero en Palencia. ¿Por qué Palencia? Dirán ustedes. Hombre, porque de ahí es casado. Y yo creo que el pasmo, esa liquidación del PP para ser criado de Sánchez en Palencia, que era nada más el románico más puro del mundo. Entonces saludamos a Jesús Cacho, que es palentino, que nació como quien dice en el Camino de Santiago, y luego se hizo marino. Es que los de Palencia son como son los de Palencia, son como los de Teruel, o sea, imprevisibles. Bueno, pues en Palencia, 2 bajo cero. Bien, y vamos con Sara Sanzi y Daniel Muñoz. Primero, la gran, en fin, la gran verbena ayer de comunistas y separatistas. Porque estos son los presupuestos de la ETA, de los golpistas y de los comunistas. El PSOE está para aderezar, para poner un poco la salsa con esos ingredientes que son incomibles. Que no hay quien trague, pero hay que oírlos, hay que oírlos. O sea, el Asens, el comunista Asens, que es el comunista separatista. No sé si es español, ya me confundo, ya con los pisarelos y la Sor Lucía Caram y Echeminga Dominga, ya no sé, los que vienen de Argentina y tal, se van a poder volver. Yo creo que es el momento, están llegando todos los argentinos buenos huyendo de allí y que se vayan los argentinos malos, que se vuelvan otra vez a Argentina, porque allí con la Kirchner van a disfrutarlo. Pero en fin, pero es que oyes a Rufián, el anuncio de NETOL. Oyes a Rufián, oyes a Enrique Santiago, el jefe del PC, el que dice que él mataría también al rey de España, a la reina, a la princesa. Como Lenin, que le parece muy bien lo que hizo Lenin. Lo cuento en memoria del comunismo, mató a toda la familia, al servicio, a la institutriz y al perro. En la casa de Hipatiev, es una cosa tenebrosa. Y luego mintió, dijo que habían escapado. Es la Lenin, eso es el comunismo. Bueno, pues Enrique Santiago, que es además el abogado de las FARC, la guerrilla narcotraficante, que ha secuestrado a miles de niñas para convertirlas en esclavas sexuales de la guerrilla durante cuatro décadas. Este es el hombre que la representó en las conversaciones de La Habana. Esta escoria política debería estar prohibido radicalmente, ese partido. Porque este no es el partido que hizo la transición. Este es las FARC. Estos son los de Sendero Luminoso. Ahora se hacen mapuches. Son los cocaleros de Bolivia y del Perú. Eso es Venezuela, es Cuba. Es la escoria criminal más repugnante que ha habido nunca en la izquierda mundial. Y ahí lo tienen, presumiendo en el Parlamento. Chulos. ¿Por qué? Porque Sánchez quiere. Y luego porque la oposición está como está. Vamos con ellos. El apoyo de independentistas y de proetarras a los presupuestos del Gobierno frena todas las enmiendas a la totalidad presentadas por la oposición. Lejos quedan las grandes intervenciones parlamentarias que hacían de este debate el más importante de toda la legislatura. Ayer la tribuna de oradores sirvió para dar pábulo a las pretensiones de los socios del Gobierno. Sánchez consolida así su alianza con el golpismo, el comunismo y con Otegui. Escuchamos a Yame Asens, Gabriel Rufián, Enrique Santiago y María Jesús Montero. Gracias también a Izquierda Berchale y a Izquierda Republicana, que son independentistas pero que tienen más sentido de Estado que quien agita banderas desde la bancada de la derecha. Créanme, señorías, créanme, somos los mismos del año 2019, créanme. Esquerda Republicana hubiera presentado hoy aquí una enmienda a la totalidad en defensa de los derechos lingüísticos, culturales y sociales del pueblo de Cataluña. Las enmiendas a la totalidad de la derecha reflejan el desprecio de los señoritos a la mejora de las condiciones de vida de las clases populares que ya se han cansado de servirles. Creo realmente que la labor que estamos desarrollando nos puede hacer sentirnos satisfechos, aunque nos queda un largo trecho para agotar la legislatura y para traer todos los proyectos que inspiran a nuestra formación de gobierno. Dice agotar, ¿verdad? Es que no sé, he entendido acortar, no sé, es que la cascarriosa como viene de San Ginés y... Y luego dice que habla andaluz, que vas a hablar andaluz. Gargajeas en muy mal español. Pero han oído a Enrique Santiago, ese es el desprecio de los señoritos por las clases populares. Pues las clases populares votan a Vox, no al PC. ¿Tú qué sabes de las clases populares si eres un lacayo de las FARC? Pero ¿qué saben esta gentuza de lo que es la vida cotidiana de la gente? ¡Nada! Nada en absoluto, pero nada, o sea, y además les molesta. Pero un obrero y huyen. Eso los quieren a todos parados. Darle un poquito a un alpiste y que los tengan controlados. Los señoritos, dice el señorito Santiago, que tiene un casoplón en Chamberí que no cabe en el barrio. Ya me dirán con qué ha pagado semejante ático, aunque tiene un ático que, en fin, parece la, no sé, lo de monedero. Pero bueno, vamos con la otra parte. Porque en parte es que no tenemos la oposición que ha habido, tampoco tenemos un gobierno como el que ha habido. Yo recuerdo que cuando al final Fraga se dejó convencer, porque iba a poner a Isabel Tocino de sucesora, y al final puso a Aznar, no había primarias, sinceramente casi mejor. Pero bueno, Aznar lo primero que hizo fue ir al debate de presupuestos contra Solchaga, que era el ministro de Defensa. Solchaga es, era, y se seguirá siendo, pero ya no está, era un parlamentario extraordinario, pero extraordinario. El enano de Tafalla, como le decía Boyer, que lo odiaba, lo odiaba porque era tan brillante como Boyer, es que hubo una época en que el PSOE tenía gente brillante, tenía gente de primer nivel, tenía Boyer, tenía los hermanos Solana, tenía a Sochaga, bueno, tenía a Maraval, tenía a Felipe González, tenía a Alfonso Guerra. Es decir, bueno, es que claro, aquello era un partido socialista temible, autoritario, de ahí viene todo lo que ha venido, pero hombre, era otra cosa, era la civilización. Y lo primero que hizo Aznar, que era el del bigotín, no era nadie, bueno, sí, llevaba dos años en la presidencia de Castilla y León. Y lo primero que hizo, que es cuando yo dije, este es mi hombre. Luego ha pasado lo que ha pasado, pero, quitar las visa oro de todos los consejeros de la comunidad de Castilla y León. Dijo, este ha entendido la política moderna, tienes que ser honrado y parecerlo. Dijo, entonces, ¿y acabó en la boda del escorial? Acabó, sí, pero antes puso en marcha un partido, Partido Popular, que ahora ya ha casado a liquidar, o está a punto de liquidar. ¿Qué es lo primero que hizo Aznar? Se fue a debatir con Solchaga. Nadie lo había visto nunca en el Parlamento. Había sido diputado, pero no había tenido ninguna actividad así especial, porque es que también el Partido Popular, bueno, Aznar tenía un nivel, pero también con Fraga, viajete de un gran nivel, esperando por Fraga, claro. ¿Qué le ganó? Le ganó. Más brillante Solchaga, pero le ganó el debate a Aznar. Terminos liberales, claro. Ahora es impensable, si es que ni se habla de números. Es que en todo este debate presupuestario nadie ha hablado de presupuestos. Los unos los han defendido insultando a la derecha, y la derecha los ha criticado, pero sin entrar siquiera en los presupuestos. Hay una razón técnica, y es que están basados en un crecimiento que no va a existir, en una recaudación que no puede existir, porque no hay ese crecimiento, y en un gasto que a saber cómo se va a pagar. Y luego con el secreto de los fondos europeos. Pero podían haberlo intentado. No, porque como nosotros tampoco hablan de economía, pues ¿para qué vas a perder tiempo? Y luego además porque el Partido Popular está muy empeñado en destruir el Partido Popular. Esta es una historia de fondo que me habrán oído hace tiempo. Hay dos tendencias de siempre en el Partido Popular, que es enfrentarse a la izquierda o a juntarse, pegarse a ella. La gran coalición, sentido del Estado, luces largas, todas esas mamarrachadas que se dicen, amplitud de miras, serenidad, gobernabilidad, moderación. La palabra clave es moderación. Quiere decir que hay que ser moderadamente corruptos para estar moderadamente al servicio del PSOE y moderadamente serviles ante la izquierda. Y moderadamente condescendientes con el voto de la derecha, que como no tiene a dónde ir, pues lo recibes moderadamente satisfecho. No mucho, porque en el fondo te molestan como el del PC, tus votantes. Es que son muy de derecha mis votantes. Eso se lo he oído yo a gente de AP y del PP. ¿Y cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es que Casado llegó contra la izquierda, pues eso nos vendió, y después de las primeras elecciones decidió pasarse al PSOE. ¿Y cómo se ha pasado al PSOE? Cargándose lo que significaba el PP como alternativa al PSOE, que era Cayetana en el Parlamento, Vox como asociado y Ayuso como modelo. Primero, hay una entrevista que nunca ha explicado por qué se produce, de Teodoro con Zapatero, que me recuerda mucho la que tuvo Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior, con Zapatero, cuando llega Mariano Rajoy al poder. Y donde evidentemente recibió las órdenes de cómo tenía que tratar a la ETA. ¿Por qué? Porque Mariano se había pasado también a eso. Prometió derogar la ley de memoria histórica, la ley de violencia de género, bajar los impuestos. Incumplió todos y cada uno de esos propósitos, de sus promesas electorales. Y la independencia judicial, que era la clave, después de anunciarla, y siempre lo recuerdo, porque esto es esencial ahora, también ahora, después de que dijera el infame Gallardón, vamos a acabar con el obsceno espectáculo de unos políticos que nombran a unos jueces que pueden juzgar a esos políticos, momento en que yo lo apoyé, a pesar de que tengo todos los motivos para odiarlo, detestarlo y despreciarlo, y de hecho lo desprecio, ¿qué hizo después Mariano? ¿Dio marcha atrás? De lo dicho no hay nada. No cumplió nada. Nada. Hizo media reforma laboral, de lo que vamos tirando. Pero, ¿cambio político? Ninguno. No cambió nada. Yo me podía haber intentado nada. Ni la educación, ni el sistema fiscal, al contrario, el terror fiscal con Cristóbal Montoro lleva niveles disparatados contra su propio partido. Y que hizo comprar impunidad para él, para Soraya y para Cristóbal Montoro. No encontrarán en la sexta, que metía prácticamente en la cárcel a la gente del PP, a Rita Barberá, etc. No encontrarán un ataque ni a Mariano, ni a Soraya, ni a Cristóbal. Ni uno. A cambio, ellos, Cristóbal Montoro, suministraba el material contra la gente del Partido Popular. Y estamos en la misma. Estamos en la misma. Después de la entrevista de Zapatero con Teodoro, lo que han hecho Teodoro, que se impreventa el verdugo de Casado, es echar a Cayetana del Parlamento, romper públicamente con Vox, y desde entonces insultarlo a todas horas, venga o no venga a cuento, y ahora romper con Ayuso. Caballuso era el factor inesperado. Y están en ello. ¿Y a qué obedece esto? A pactar con el sur. Y dice, ¿y usted cree que han pactado los jueces? No tengo la menor duda. Han entregado la cabeza de Margarita Mariscal de Gante, que era el Tribunal de Cuentas. El único problema real que tenía el golpismo catalán, que era la malversación de fondos. Esta que fue la primera ministra de Justicia en la historia de España, ministra de Justicia en el primer gobierno, Aznar, una persona de una probidad acrisolada, que tiene un respeto en todas partes, una mujer muy seria, muy formal, decente, de la derecha decente, que la hay también en política. Pues han entregado su cabeza. ¿A cambio de qué? A cambio de poder ser complemento del PSOE. Nunca alternativa. Siempre complemento. Y le sobra Ayuso. Porque es que Ayuso, es que no esperaban que saliera Ayuso, ni el fenómeno Ayuso, ni cosa parecida. Pero ya yo recordábamos, viendo la hemeroteca, desde que llegó a presidenta, y empezó a funcionar por su cuenta, dice, no es que cogió a Rodríguez. Vamos a ver. Sin Rodríguez y con Rodríguez. Isabel Díaz Ayuso es Isabel Díaz Ayuso. Esa historia de que tiene un asesor, que eso son bobadas. Eso son bobadas de machito ridículo. La que vale es ella. La que tiene valor es ella. La que sale todos los días en la Asamblea de Madrid, que reparte bofetadas como panes, es ella. Rodríguez no está para repartir nada. Tiene malicia, tiene mañas, y sobre todo conoce a los traidores, porque los ha conocido. Y efectivamente estamos ante un caso de alta traición, de una triada oscura, donde el peor es Almeida. ¿Por qué? Porque Almeida puede evitarlo. Casado y Teodoro se han comprometido en esta cosa de entregarse al PSOE, contando con que a lo mejor habrá una gran coalición, y ellos serán vicepresidentes de algo. Pero nunca alternativa. Por lo tanto, no pueden estar con Vox, porque podrían sumar una alternativa. No, no, no. Ellos no. Ellos a perder estas elecciones y luego que el PSOE los ajunte. Pero Almeida no. Almeida es criminal. Bastaría que saliera Almeida diciendo lo que ayer dijo Feijó. ¿Cómo estará la cosa en el PP? Para que Feijó, que se ha portado siempre fatal con Ayuso, para que Feijó diga, hombre, ya está bien, ya está bien. En un mes, las encuestas del PP irán así. Porque el espectáculo de división promovido por Casado, Teodoro y Almeida, repito, la clave es Almeida. Sin Almeida nada de esto podría suceder. Es terrible. Lo vamos a ver. Pablo Casado reunió el miércoles a su grupo parlamentario en una cena celebrada tras el debate de presupuestos. Isabel Díaz Ayuso convocó ayer a su grupo, como hace todas las semanas antes del Pleno, con las ausencias de Ana Camins y Diego San Juan Benito, jefe de gabinete de Casado. En la crisis abierta por el liderazgo del PP de Madrid, entró ayer de lleno el presidente gallego Núñez Feijó, que dijo que sería extraño que Ayuso no optase a la presidencia del partido. Bueno, mientras tanto, en el Pleno, Ayuso rechazaba el apoyo de los socialistas a sus cuentas en una sesión que suponía el estreno de Juan Lobato como portavoz del Partido Socialista. Mónica García se dirigía a la presidenta regional y le decía cómo tenía que comportarse. Son unos malos presupuestos para Madrid y un ejemplo claro es la sanidad. Con su modelo fiscal hay una inmensa mayoría de madrileños y madrileñas que se van a ahorrar cero euros. Aquí no estamos para repartir miseria y por eso no puedo pactar con el Partido Socialista los presupuestos. Señora Ayuso, una semana más le voy a pedir que me mire mientras le hago la pregunta y usted me hace la réplica. Pero es que esto es un parlamento, no es ni una clase de párvulos, ni es tampoco una barra brava vikinga. Así que le pido por favor que esté a la altura de esta cámara. No se trata de bajar impuestos, se trata de usarlos bien. Usted no me va a poner deberes, que no me va a decir cómo tengo que hablar ni cómo me tengo que comportar, que soy una mujer libre que no formo parte de sus arenes. La única barra es la barra libre de la demagogía con la que viene siempre con esto de que como es sanitaria se ha de gestionar el qué si no ha gestionado absolutamente nada en su vida ni siquiera en el sector sanitario. Su gente es un reguero de ocupas, de manteros y de abandono. Esto es la oposición. Esto es la alternativa. Y esto es lo que no puede tolerar la pareja feliz y pizape y el Judas del ayuntamiento. Que se va a condenar. Creo que va a misa y confiesa y comulga y tal. Será con un vergüello. En fin. Nos vamos a la resistencia con Rosa. Organizando la resistencia Rosa 10 Rosa, muy buenos días. Buenos días, Federico. Vamos a por ellos. Vamos a explicar este espacio de la resistencia de este viernes a desenmascarar la catadura moral del PSOE o sea, su ausencia de catadura moral, sus tragaderas y su devaluado concepto de la democracia si te parece bien, naturalmente. Vamos por ahí. A ver, yo creo que lo que se está publicando estos días sobre el caso Ábalos, un caso conocido en todos los mentideros, pero que se está publicando mucho estos días, nos permite confirmar lo que verdaderamente le importa al PSOE, lo que son sus principios y sus valores con los que se rige esta sociedad ilimitada que antes era un partido político y que ahora es propiedad de la familia Sánchez Gómez porque, oye, es de Sánchez pero no en vano el suegro le pagó la campaña. Así que yo creo que el partido... El suegro que es, no me extraña que no se prohíba la prostitución masculina. El dueño de la mayor red de saunas gay chaperos incluidos de Europa. El Saunadán era la mayor sauna gay de Europa. Estamos hablando ya de una multinacional del vicio. Pues esa familia es la propietaria en este momento del Partido Socialista Obrero Español. Vamos, de lo que en otro momento fue un partido político. Por eso te digo que estos días que se ha confirmado lo que era un secreto a voces es que el gobierno que en el gobierno existe una red de espionaje dedicada a grabar vídeos y a transmitir cotillos. Pues claro, nos hemos... Hemos leído lo que todo el mundo sabía respecto de, en fin, la doble vida, vamos a decir así, del exministro Ábalos, pero lo que se ha confirmado es que hay una red de espionaje organizada por el Ministerio del Interior que se dedica a espiar a través de su gente a los propios ministros y de llevar todo ese cotilleo hasta el despacho del presidente, lo cual, en fin, a lo mejor a la gente no le llama la atención, pero a mí me parece que es una cosa muy descriptiva del tipo de gentuza que gobierna el país. O sea, en fin, redes de espionaje para espiarse a sí mismos y acabar con las personas. Bueno, parece que la información vaginal ha sido letal para Ábalos, aunque realmente fue una catapulta en su día para la entonces fiscal, luego ministra de Justicia y ahora fiscal general del Estado. Y parece ser también que Carmen Calvo convenció a Sánchez de que tener un ministro putero, permíteme la expresión a estas horas, contradice lo que ella llamó principios socialistas y que además, pues claro, ponía en riesgo la narrativa del Congreso ese del PSOE que iban a celebrar. O sea, se ve... Bueno, ella piensa, date cuenta de que ella viene de la Academia del Don Ángelo que era el mayor puticlub de Andalucía que fue caer el Partido Socialista del Poder, la Junta de Andalucía y ha tenido que cerrar. Eso te iba a decir, que se ve que para los principios socialistas de este PSOE si los gastos en clubs de alterne se pagan con el dinero de los seres de Andalucía y además no hay un Congreso para hacer un relato a la vista pues no pasa nada. Pero si van por libre pues hombre, esto no se puede consentir. Así que yo creo que merece la pena que repasemos cuáles son los principios de este partido y en qué están en contradicción. Porque los principios del PSOE de Sánchez no entran en contradicción por ejemplo con el hecho de que un ministro reciba en barajas a una delincuente internacional que tiene prohibida la entrada en territorio europeo ni que descargue 40 maletas con contenido y paradero desconocido. Eso no es contradictorio con los principios socialistas. Tampoco es contradictorio con los valores socialistas destinar el dinero público a salvar una empresa de los amigos de esa delincuente vicepresidenta del gobierno de Maduro. Tampoco es contradictorio con los valores y principios del PSOE mantener una alianza en fin de enamoramiento político por todas las vías con el gobierno de Venezuela de Maduro aunque como supimos ayer la Corte Penal Internacional haya abierto una investigación contra su gobierno por crímenes de lesa humanidad Federico que esto ha pasado bastante desapercibido pero que la Corte Penal Internacional haya abierto... Han tratado de matar al tío que iba que me parece que es brasileño al que encargó al final la Unión Europea como Borrell se ha pasado a Maduro pero es igual todo ese proceso ha seguido y ahora además ya es irreversible y los 20 los 20 más buscados serán buscados la tercera era Delcy estaba el primero Maduro el segundo me parece que era Diosdado Cabello y la tercera era Delcy y en la lista de la DEA era al revés la segunda Delcy y el tercero Diosdado pero los 20 que están en una lista ya hecha todos como criminales narcotraficantes y criminales contra la humanidad pero fíjate tú lo que significa que un gobierno contra el que la Corte Penal Internacional ha abierto un expediente por crímenes de lesa humanidad sea el gobierno de relaciones fraternales con Pedro Sánchez que vamos por otra parte pues no es contradictorio con los principios de Sánchez porque apoyar a presuntos criminales porque ya apoya y se apoya en criminales juzgados y condenados en España vamos que Sánchez y su partido no encuentra contradicción ninguna con sus principios en gobernar con el partido comunista otro considerado responsable de crímenes de lesa humanidad por el Parlamento Europeo tú citabas hoy a su portavoz ayer bueno pues en fin no solamente es que sean de ideología comunista que ya es decir bastante sino que defienden lo que han hecho en nombre de la ideología los millones de crímenes que esa ideología ha causado a la humanidad pero Sánchez no encuentra contradicción ninguna ni encuentra contradicción con sus principios con los principios del partido socialista en fin la complicidad con los defensores de la historia criminal de ETA con esta gentuza a la que están soltando además acercando a las cárceles vascas que no colaboran con la justicia como estamos repitiendo continuamente que hay 379 crímenes de ETA sin juzgar pero que ellos incentivan ellos digo Marlaska y compañía a los funcionarios de prisiones a los funcionarios políticos de prisiones no a los trabajadores a los directores especialmente a los directores de las cárceles efectivamente a los funcionarios digo políticos a los que tienen responsabilidad política que han sido nombrados políticamente para que lo suelten en este PSOE no es contradictorio apoyar y apoyarse en golpistas tampoco bueno en golpistas y en gente que nos ha robado 5,4 millones de euros a todos los españoles para pagarse el golpe porque a gente esto se les suele olvidar y dice son independentistas no son golpistas no y además les han condenado por independentistas no se han condenado por golpistas y por ladrones o sea 5,4 millones de euros que se los han querido pagar desde los fondos de la de la propia comunidad autónoma de Cataluña en fin todo esto no es contradictorio con los valores socialistas que ya está bien hay que tener tragaderas ni encuentra ningún tipo de contradicción con sus principios porque además esa gentuza con la que gobierna y en la que se apoya y apoya pues dice que lo volvería a hacer oye no hay más que ver tú lo estás relatando con mucha gracia y mucha intensidad estos días la actitud de la ministra Montero durante este debate ficticio sobre las cuentas públicas digo ficticio porque como muy bien decías ya ha sido enmendado por el IPC y por el PIB sí, sí es asombroso son unos presupuestos que los propios el Banco de España hizo son imposibles dice bueno entonces ¿de qué debatimos? así que claro pues nos insultaba Santiago a SENS los atarras toda esta patulea claro exacto y el tío del netol ¿has visto que rufián es el anuncio de netol que veíamos de niño con esos esos mofletes brillantes yo no sé qué toma para ese brillo de moflete que tiene pero fíjate fíjate Federico en qué manos está este país para que un tipo como rufián le dé instrucciones no solo elecciones sino instrucciones al gobierno de España es que tú tú le pones a este tipo lo traduces en varios idiomas y lo enseñas por Europa y dice mira este es el tipo que le da lecciones e instrucciones al presidente del gobierno de España y dices bueno pero en manos de quién está este país porque claro es que luego sale la ministra para explicar el éxito de haber echado atrás las enmiendas a la totalidad y explica que son unos presupuestos que creo que dijo textualmente nos protegen del populismo unos presupuestos pactados con los nacionalistas de toda la vida que ya se sabe que es el primer partido populista de Europa que ha existido en toda Europa los que se llaman nacionalistas buenos pactados con los populistas bolivarianos pactados con los comunistas con los bilduetarras y con los golpistas y dice que nos protegen del populismo pero no contenta con eso terminó ayer su alocución palabreja diciendo que ya sabía que tenía todavía un largo camino y que se iba a sudar la camiseta que asco Federico que se van a sudar la camiseta para llegar a acuerdos hasta el final con toda esta gentuza en fin yo creo que no cabe obscenidad mayor que tener estos socios que para el PSOE que no encontrar ningún tipo de contradicción en acordar con criminales con golpistas con enemigos de la democracia yo creo que en fin que en el PSOE de Sánchez Castejón está demostrado vaya que ser putero es pecado pero pactar con golpistas y terroristas es un mérito o sea la conclusión es que los principios y valores de este PSOE son incompatibles radicalmente incompatibles y por tanto contradictorio con los principios y valores de la democracia este es el problema pues así es muchas gracias Rosa hasta el próximo viernes don Santiago creo que nos tiene usted una novedad una había un villancico del siglo XV en Castilla en Castilla la gentil como se decía antaño que es maravilloso dice oh que nueva novedad novedad maravillosa que es que había nacido el hijo de Dios realmente era una novedad oh que nueva novedad pues usted nos trae una nueva novedad que me tiene absolutamente perplejo y atónito pues si hoy vamos a empezar alto Oscar Monsalvo me ha enviado una pieza extraordinaria que afecta a dos de los tipos más fantásticos de nuestro tiempo de nuestro tiempo político quiero decir los dos despeñados ya a barranco abajo la eminencia gris de Pedro Sánchez Iván Redondo y el socio de gobierno el vicepresidente Pablo Iglesias resulta que un periodista del régimen Tony Bolaños ha escrito una biografía de Redondo que responde al título Moncloa Iván Redondo la política o el arte de lo que no se ve y en esto va a tener razón el autor ni se ve ni se nota ni traspasa como el legendario anuncio de la compresa exacto el biografiado envió un ejemplar dedicado a Pablo Iglesias que textualmente dice Pablo nuestra verdadera otra vuelta de tuerca ha sido sin duda el gobierno de coalición progresista antes de que mejore todo tiene que empeorar el eterno retorno los grandes cambios siempre vienen acompañados de una fuerte sacudida la pregunta es ¿dónde quieres estar? es tiempo de liderar y escuchar comienza lo nuevo otra vez es un honor ser tu amigo y aprender unidos con nuestros debates y análisis un abrazo Iván todo esto en mayúsculas todo esto en mayúsculas y bueno y con los signos de puntuación tal como tal como se transcriba inexistentes tenía media docena de comas las echaba en total como dos mayúsculas ahora mismo lo voy a colgar en mi blog para que en fin pascar viento de gentiles bueno pues este pollo Iván Redondo mantiene un blog que se llama The One Room Blog o sea blog de la sala de guerra aproximadamente Pablo Iglesias hizo acuse de recibo con la letra de una canción grabada por Lendacaris Muertos un grupo de punk rock en Navarro y concretamente de una canción titulada Veteranos de la Cale Borroca y le transcribe los siguientes versos yo no estuve en Vietnam yo no estuve en Camboya yo no me cargué amarillos pero me dieron muchas hostias gracias The One Room Blog pero si a este que le han dado pero que le han dado pero si le dieron tres niños un casoplón en Galapagar un cargo que no merece bueno la única que se llevó fue la que le atizó Cayetana Álvarez de Toledo y la echaron exacto se podrá quejar si si bueno pues estos Lendacaris Muertos tienen otros títulos igualmente edificantes Arnaldo Schwarzenegger Urrusolo Sistiaga simpatía por el de Bildu y en este plan que diría Umbral el capitán triteaba ayer de buena mañana hoy a las doce del mediodía el ministerio de igualdad de Irene Montero ha convocado una concentración frente a las puertas del ministerio para cantar a coro el chiringuito en homenaje a Georgie Dan está bien está bien la idea pero la marquesa de la mesa no podía conformarse con una y escribió una canallada en su cuenta de twitter a la mujer de 16 años a quien han violado en igualada tienes todo nuestro apoyo esperamos su pronta recuperación con el acompañamiento y la reparación necesaria que la calle la noche y la fiesta también sean nuestras nunca estuvo tan claro que las patadas a la sintaxis son un atropello moral ese tránsito del vocativo confianzudo tienes todo nuestro apoyo a la tercera persona o a usted a saber esperamos su pronta recuperación también vale para el violador también también porque si hablan de tú a la víctima el su será el otro no hablan de la captura no hablan de la captura de los no no habla de acompañamiento y agresores de los que por twitter en fin va corriendo la cosa de la especie de que no come jamón si pues que infamia bueno por supuesto porque lo tapa si si lo tapa lo tapa con eso porque fíjate tú que infamia además rematar una agresión tan salvaje que en fin no quiero hacer descripciones y menos a estas horas los desgarros en el cuerpo de la niña con esa reivindicación de la calle la noche y la fiesta claro esa es la que decía sola y borracha quiero llegar a casa claro porque te llevan escolta en el coche claro claro tú si tú si puedes llegar eso es pues Pedro Sánchez esta desvergüenza también se la debemos a usted ayer esa desdichada criatura que Pablo Iglesias dejó en el congreso como portavoz digamos que hablo de Cheminga Dominga dejó un tweet en el que escribió Vox con una esvástica en lugar de la X luego quiso rematarlo con una gracieta pido disculpas por este error de ortografía ha sido el autocorrector mi querida Luela Parson subrayó el asunto en Twitter este tipejo no es un chaval que hace la gracieta este tipejo es un diputado en el congreso al que pagamos todos y que no se respeta ni a sí mismo publicando estas miserias y hay que decir que tiene una gran nostalgia por el pacto germano-soviético porque es muy natural que un partido comunista abyecto sicario del sicariato venezolano porque son sicarios de sicarios de los comunistas narcotraficantes recuerden el momento dos años nada menos en los que Hitler y Stalin unidos masacraron Polonia y se repartieron todo claro que decía la pasionaria aquesa Polonia cárcel de los pueblos si 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 señor así es así es bueno y de todas formas hay quien no me acuerdo ahora de quien era pero algunos le he leído una observación bien traída diciendo que Echeminga Dominga podía ser el maestro locutor de la cascarriosa como dices tú bueno es que uno por la cosa mocosa y otra por la garganta profunda si si están entre el moco y el lapo si si por ahí andan bien Maite Rico explicó ayer a mediodía Pedro Sánchez bate el gasto histórico en asesores 48,3 millones en nueve meses el gasto en altos cargos se ha multiplicado por 10 entre agosto y septiembre sin vergüenza sin decencia Belisario subrayó en mi blog una noticia mira curiosa y de interés al mismo tiempo el ex obispo de Solsona encuentra trabajo ¿dónde? en una empresa de inseminación porcina bueno hay que decir en su favor que él tiene en su currículum un embarazo doble al parecer para que luego digas que no hay meritocracia no sé lo que pensarán los gorrinos de esta intromisión pues eso pregúntaselo este cura deja la iglesia y viene a que estorbar o sea ¿qué pasa? que nos quiere dejar en mal lugar pues eso pregúntaselo a hay que no sé porque ya ya no hablo con obispos son todos satánicos pero pregúntaselo a los socialistas vascos que eran llamados por sus actuales los gorrinos socios los gorrinos los gorrinos y hay que decir que alguna razón no les faltaba bueno muchas gracias Santi hasta el lunes que será ya otra semana una no pero antes con plus es imprescindible es nuestro mejor aliado ahora mismo Federico para prevenir los virus el asma y un sinfín de enfermedades capaz de limpiar el ambiente gracias entre otras cosas a ese famoso filtro truepa que elimina el 99,97% de las partículas que son nocivas un número de teléfono el 91 61-080-6368-91-080-63-68 y proteger nuestra salud y la de nuestros seres queridos ya lo sabes que no tiene precio bueno vamos a recordar el teléfono viene Daniel Portero de Dignidad y Justicia van a estar con nosotros Joaquín Manso que es perito además en materia judicial y Carmelo Jorda y vamos a hablar de todos esos 60 casos no prescritos y 400 crímenes sin juzgar efectivamente 35 líderes de ETA que podrían ser juzgados en base precisamente a estos crímenes el 648-9192-60 648-9192-60 y recogemos las preguntas para Daniel Portero pues vamos ya es la mañana es radio Libertad Digital Televisión sigue creciendo ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas Alcalá de Henares Fuenlabrada y Collado Villalba y por supuesto en Madrid si aún no nos ve resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido programas exclusivos tertulias cine ocio no lo dude empiece a disfrutar de una televisión diferente de Alcobendas de Alcobendas de Alcobendas de Alcobendas de Alcobendas de Alcobendas de Alcobendas